Hola, bienvenidos a Noticinu del 11 de noviembre de 2016, estas son las noticias de hoy. La Organización Internacional de las Migraciones ha reportado que el flujo de migrantes en México sigue constante y alto. En entrevista con ONU México, el representante de la OIM en México, Christopher Gascon, afirmó que el tránsito de niños centroamericanos no acompañados no ha bajado desde 2014, año que se incrementó la migración de personas provenientes de Centroamérica por la violencia en sus países. Los legisladores latinoamericanos, caribeños, africanos y españoles manifestaron la necesidad de lograr fortalecer un movimiento mundial de parlamentarios que impulsen leyes que busquen erradicar la inseguridad alimentaria en todas las naciones. En su participación en el foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo esta semana en la Ciudad de México, los legisladores fortalecerán la cooperación entre parlamentarios para impulsar marcos legales que abonen a la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo. La policía es pieza clave de la seguridad en las misiones de paz de la ONU, afirmó Gervé Latzus, responsable de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. La secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía, Miquel Jean, hizo un llamado con la urgencia de actuar de manera pragmática en beneficio de las poblaciones para garantizar la seguridad, la paz y la estabilidad en los países afectados por conflictos. Recordó que la mitad de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU se llevan a cabo en naciones francófonas, por lo que considero que el espacio francófono se convirtió en un laboratorio de estas misiones. En el evento Pecha Cucha, Ciudad de México, que se llevó a cabo anoche con la participación de ONU México y el Centro Cultural de España, los representantes de ONU Mujeres, Ocha y la Cepal recordaron que el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren de la participación de todos para lograr un mundo con igualdad inclusivo, sin hambre y protector del medio ambiente. Y finalmente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, la COP22 que se celebra en Marrakech. Los líderes mundiales del sector energético mostraron medidas que están tomando para descarbonizar el sistema energético global y acelerar su acción climática. Para toda la información los invito a visitar nuestro portal sinu.mx y a seguir nuestras redes sociales como Sinu México. Hasta la próxima.